¡Viva Looming! ¡Y casa, pecho frío! ¡Casa, pecho frío! ¡Mierda! ¡Viva Looming! ¡Hay 900 mil! ¡Prestamos al 10%! ¡Si quieres, Looming! ¡Viva Looming! ¡Viva Looming! ¡Viva Looming! ¡Viva Looming! ¡Viva Looming! ¡Viva Looming! ¡Hay 900 mil! ¡Prestamos al 10%! ¡Si quieres, Looming! ¡Viva Looming! ¡Viva Looming! ¡Viva Looming! ¡Viva Looming!